¿Dónde están los barcelonistas? ¡La mano arriba! ¡El sostenido! ¡Simón Piloso! ¡Allí está, mi compadre! Es un gusto, muchas gracias. Aquí está su pueblo que lo respalda. Junquillal está y se volcó también a la pista. Pilosansi viene más de esta mujer que conquistó la ruta del Spondilus. Y que solo yo, y nadie más que yo, le puede decir ¡Aquí está Fabiola Chavarría! Esto dice y dice y dice y dice ¡Nayali! ¡Rasquita Perfumada! ¡Jóngalo, bailes! ¡Rotelchín! ¡Allí en Guayaquil! ¡Vaya la tuya! ¡Rasquita Perfumada! ¡Llévales mi amor a este corazón! ¡Rasquita Perfumada! ¡Llévales mi amor a este corazón! ¡A este corazón que cantó mi amor! ¡A este corazón que ya se me dio! ¡A este corazón que cantó mi amor! ¡A este corazón que ya se me dio! Rosita Pacumana, dile que no, que no se me quitó el amor de los dos Que no hay esperanza, estoy con regresar, que no hay esperanza, estoy con regresar Y dile que no hay esperanza, estoy con regresar, y dile que no hay esperanza Dile que me muero si se avanza Recítate tu madre Dile que lo quiere y que debe regresar La cita perfumada llévale mi amor Llévalé mi amor a este corazón La cita perfumada llévale mi amor Llévalé mi amor a este corazón A ese corazón que canto mi amor A ese corazón que ya se meció A ese corazón que canto mi amor A ese corazón que ya se meció La cita perfumada dile que no Que no se necesito el amor de los dos Rosita Perfumada, dile que no Que no se necesito el amor de los dos No estamos esperando si no regreses Y dile que me sugeriste por tu amor No estamos esperando si no regreses Y dile que me muero si no regreses Rosita Perfumada Dile que no es mujerista por tu amor Rosita Perfumada Tiene que luquear y que debe regresar Y tiene, tiene una rosita perfumada Del público, levante la mano Solo lo que tiene es una rosita perfumada Dile la vuelta Un quillán Rosita perfumada Dile que lo quiere y que debe regresar Rosita perfumada Dile que me muero si su amor no está Rosita perfumada Dile que lo quiere y que debe regresar Rosita perfumada Dile que me muero si su amor no está ¡Tiene rico! No se puede regresar ¡Tiene rico! ¡No se puede regresar! 그때 me parece de que sigas